En el diario de la Nación, nuevo revés argentino con la Fragata Libertad porque hubo un pedido de amparo hecho por la Cancillería Argentina no concedido por la Justicia Ganesa que está claramente trabajando funcional a los intereses de los fondos buitres producto claramente de toda esta operación internacional para recuperar y para volver a llevarnos a la situación del 2001 porque de eso se trata, acá no hay ningún revés para la Argentina este es un triunfo transitorio de los fondos buitres de los que la Nación evidentemente es una permanente aparentemente difusora o defensora de sus intereses porque nuevo revés argentino, ¿cuál es el revés de los argentinos? En realidad es un triunfo de los fondos buitres que eso deberían poner ellos y no lo pueden poner entonces inconfesablemente nos quieren hacer sentido derrotados a todos eso es lo que les molesta y además que no vamos a ceder a sus pretensiones porque tuvieron el canje al que accedieron más del 90% de los buitres tenedores de deuda y ellos no lo hicieron para apretarnos, para presionarnos y llevarnos a querer cobrar las tasas usurarias a las que tomaron el dinero y el esfuerzo de todos los argentinos y ahora este diario quiere darle como un revés de los argentinos no, los argentinos triunfamos porque hicimos la mano de Néstor y Cristina porque hicimos el canje de deuda y si no se hubiera hecho ese canje hoy tendríamos una deuda que nos haría imposible siquiera estar reunidos acá todas estas expresiones antimodélicas que estamos viendo todos estos días y que se van a producir en estos días y que no tienen una conducción política definida ¿y saben por qué no tienen una conducción política definida? porque expresan el sentimiento de más profundo rechazo por la política cuando digo que son manifestaciones antimodélicas son manifestaciones y lo han dicho claramente contra la Asignación Universal por Hijo contra la recuperación de la FJP el jefe de gobierno de la ciudad en su carácter de candidato la Presidenta de la Nación ha dicho que volvería a privatizar Aerolíneas y volvería a privatizar YPF y nosotros claramente llevando adelante y gestionando estas obras que la Presidenta les propone para llevar adelante como provincia y como municipio tenemos que demostrar fundamentalmente que el camino es otro que el camino es diferente